Kids Rise. Todos los estudiantes deben tener oportunidades, recursos y apoyo para alcanzar sus sueños. Investigaciones muestran que los niños con cuenta de ahorros, incluso pequeña de 1 a 500 dólares, tienen tres veces más posibilidades de ir a una universidad y cuatro veces más posibilidades de graduarse. Juntos, podemos dar pequeños pasos hacia grandes sueños universitarios y profesionales con el programa de ahorro para la universidad. Este programa tiene dos partes, una cuenta de beca y una cuenta de ahorros. Para ayudar a todas las familias, NYC Kids Rise brindará una cuenta de beca a NYC con un depósito inicial de 100 dólares a cada estudiante de kinder inscrito en escuela pública y oportunidades para ganar más con el tiempo. Los pequeños pasos ahora pueden tener un gran impacto en el futuro. Funciona así. Los estudiantes se inscribirán automáticamente en el programa de ahorro para la universidad a menos que elijan no participar. Ingresa a nyckidsrise.org para ver la cuenta de beca NYC de tu hijo. Una vez esté activada, ganarás una recompensa adicional en la cuenta y podrás supervisar el saldo de tu hijo a lo largo del tiempo. Y eso no es todo. Habrá otras oportunidades para que NYC Kids Rise y la comunidad puedan añadir más dinero en sus cuentas en el futuro. Sabemos que ahorrar para la universidad no es fácil. Puede parecer demasiado pronto o fuera de presupuesto. Estamos hablando de pequeños pasos que pueden empezar hoy. Así que una vez que actives la cuenta de beca, puedes abrir y conectar una cuenta de ahorros para que tú y tu familia puedan ahorrar en maneras convenientes para sus finanzas. Una pequeña cantidad reservada cada semana o cada mes. Hola, soy el canciller de educación de la ciudad de Nueva York, David Banks. Y me emociona mucho estar trabajando con NYC Kids Rise en cada comunidad escolar. Ahorrar y planificar para una educación superior desde una edad temprana es clave. He visto el impacto del programa de ahorro para la universidad en familias, escuelas y en nuestros hijos en el distrito escolar número 30, donde este programa comenzó. Y me entusiasma compartirlo con ustedes. Hola, soy Daryaline Glickstein, directora ejecutiva de NYC Kids Rise. Es importante empezar temprano para dar más opciones a los niños en el futuro. Más allá de los ingresos o el estado migratorio de la familia, este programa permite que todos ahorremos e invirtamos en nuestros hijos. NYC Kids Rise, la ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación junto a familias, escuelas y todas nuestras comunidades están trabajando juntos para lograrlo. Descubre cómo en nyckidsrise.org. Construyamos juntos un futuro mejor para nuestros hijos.